Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal El Procer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del aterrizaje de emergencia que efectuó el día de hoy un avión FMA IA-63 Pampa III Block II, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. Espero que les guste. El día de hoy, miércoles 17 de enero del año 2024, el avión de entrenamiento avanzado y ataque FMA IA-63 Pampa III Block II, matrícula A711, realizó un aterrizaje de emergencia producto de un fallo en su 30 aterrizaje delantero. Esto ocurrió en la ciudad de Córdoba, en la Escuela Militar de Avisión. Por causas que se investigan, la aeronave no pudo desplegar correctamente su tren de aterrizaje, por lo que tras varios intentos infructuosos, la tripulación constituida por dos pilotos tuvo que realizar varios circuitos para quemar combustible y efectuar un aterrizaje de emergencia controlado. Los pilotos trataron de realizar una maniobra conocida como toque y despegue en la que la aeronave apoya con fuerza al tren principal en la pista y vuelve al aire. Sin embargo, no logró destrabar el tren, ante lo que finalmente el Pampa A711 se dirigió a la cabecera de la pista 02, donde efectuó un impecable aterrizaje de emergencia, apoyándose en los trenes de aterrizaje posteriores y se deslizó suavemente perdiendo velocidad hasta que finalmente la nariz del avión tocó la pista. Tras esto, se acercaron los equipos de emergencia a asistir a los pilotos, los que afortunadamente salieron ilesos tras este accidente. Esta aeronave había sido recientemente entregada por FADEA en octubre del 2023 tras recibir un mantenimiento mayor, remotorización y conversión al estándar IA-63 Pampa III Block II. Hasta el momento amigos, esta es la información que manejamos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el aterrizaje de emergencia del avión Pampa A711. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias!